Ahí va Faisal Fajir al punto de penalti, gol Acaba de marcar en Mesiri para Marruecos el 1-2 En una jugada a balón parado Nos vuelven a pintar la cara Y a falta de 10 minutos para que termine el partido Menos mal que está ganando Portugal a Irán Porque esto nos podía haber puesto en la calle Ahora mismo España 1 ¡Gracias!